Somos mujeres, deseamos un conocimiento y no podemos hablar de la presencia de nosotros por los vecinos y compañeros y muchas hermanas que pueden poner aquí en su casa que está en el gobierno de su hogar y sí y en el gobierno de su hogar y que se quiera hacer la cultura la cumbia, la cumbia de paz ¡Mucho y a la vida! ¡Ahora una pareja! ¡Coleo! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Es la curva de la paz! ¡Es la curva de la paz! ¡Esa lucha en paz! ¡El chudio, el chudio, el chudio! ¡El chudio, el chudio! ¡El chudio, el chudio! ¡Esta, esa, esa, esa! ¡El chudio! ¡El chudio, el chudio, el chudio! ¡Esta lucha en paz! ¡hhhh! ¡Ahora un tío, el chudio, el coro de la facciar! Mira como dicen, esta noche para cumbia, pensar a mi, algo misterioso, un sonido de la gaita, recordamos en la delgada. Y me ganaré, soñar, un sueño profundo, viviré al mundo, un amor de cumbia, soñar. Esperamos en la delgada, recordamos en la delgada, el amor de cumbia, y el cojito, la gaita, que nos toca hoy. Y con la rueda de la cumbia, son el despedida, de buscar a los guerreros, que es la cumbia, la cumbia, la paz. Es la cumbia, linda más de la... Esa noche es para contar con su dinero El pueblo para atrás, el pueblo para atrás, esa noche dice... Es la cumbia, es la cumbia de la paz Porque venimos desde la ciudad más contaminada del mundo El corazón de Mami de Chavo Es la noche es para contar con su dinero Mami de Chavo El pueblo para atrás, el pueblo para atrás, esa noche dice... Por ejemplo, la cumbia de la paz Es la cumbia de la paz Es la cumbia de la paz Es el amor de diagüen Es la cumbia de la paz Los chingadores de los chingadores Increícen las cumbias Se llama la cumbia de la paz Algo misterioso Voces que te griten Que me llaman Saludos a Génesis Saludos a Génesis El dueño de mi Sonar Un sueño Porque en calle Tocas sistemas Con amor de cumbia Ritmo al sublime De los cocahubis En la buena de las cumbias Saludos a Génesis Y el Sammy Y el Jimmy Pero Con mucho, pero mucho Se llama Ni alquilar SuNo Si no Haciendo la paz y el amor Con más agresión Hombre Ojo que vive el amor Y a mi no me presusca y tardando su acero Esta noche viene todo el tiempo acá Échale pa' atrás, échale pa' atrás Y a mi no me presusca Únicamente 15 minutos Recuerda las cheras, 10 días Esta noche tuvo gratis, gratis tengo la chera Y a mi no me presusca Amor Y a mi no me presusca 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 Más agresión Agoniza SEN pelo Esta noche llamamos ¡Suscríbete al canal!